Muchos dieron por muerto a Darth Vader tras la destrucción de la segunda estrella de la muerte, pero misteriosos son los caminos del lado oscuro, y de esta manera se salvó y se refugió en Santiago. Terco como ninguno, ahora supervisa la construcción de la tercera estrella de la muerte, no sin problemas con las obras. Parece imposible que esto vaya a ser una estrella de la muerte. Vuestra carencia de fe resulta molesta. Está bien, está bien. Pero, pero ¿por qué aquí, señor Vader? Nuestros sistemas de inteligencia han detectado un progresivo incremento de presencia al Jedi en Santiago. Por cierto, un poco chunga esta estrella de la muerte. Es que me han parado las obras por la crisis, pero no se desvíe del tema. Hábleme entonces de esos medios para llegar a Santiago.